hola amigos y amigas el día de hoy les voy a enseñar a cómo solucionar el problema con el bluetooth este problema se me originó cuando actualicé mi sistema operativo windows 10 el día de ayer y lo que provocó fue que me deshabilitó el controlador del bluetooth por lo tanto no funcionaba busqué en internet y nada funcionaba nada hasta busque en el blog de microsoft en el soporte de microsoft y aquí ofrecen una solución malísima que básicamente te dicen habilita tu bluetooth fíjate en el modo avión si está habilitado está deshabilitado esta solución es pésima no funciona para nada porque en otras páginas ninguna página realmente me dio una solución los vídeos son generalmente antiguos por lo tanto estas soluciones no sirven ya que este error se da con una de las últimas actualizaciones del sistema operativo windows 10 por lo tanto estas soluciones ninguna funciona generalmente te dicen habilita un servicio pero el problema no es un servicio en sí es el controlador el driver del bluetooth que el mismo sistema lo desintala y después ni siquiera la encuentra cuando le damos windows 10 actualizar nuestro controlador automáticamente con el windows 10 en el administrador de tareas no lo encuentra ya porque es un error con la actualización como lo solucione estos son los pasos les pido que pongan mucha atención y sigan el paso a paso para que les solucione este problema paso 1 descargar esta aplicación driver booster descargan la opción gratuita lo descargan y después una vez descargado lo ejecutan la instalación es súper simple ya solamente tengan al principio cuando les aparece la primera ventana les pregunta si quieren instalar un antivirus ahí le ponen que no y después siguiente siguiente y así ya lo instala una vez que lo instalaron le va a abrir este programa este es el driver booster ya lo primero que deben hacer es analizar el sistema analizar el equipo y le dan a analizar comienza a hacer el análisis de los controladores que faltan los que están actualizados y los que faltan entonces cuando termine el análisis lo que tienen que hacer es actualizar ahora le ponen actualizar ahora y comienza a descargar los controladores y actualizar los controladores desactualizados ya esperan que termine que actualice que descargue y lo instale una vez que terminó de instalar todos los drivers hay que reiniciar el equipo si le sale una ventana aquí de obtiene la versión pro la cierran solamente lo que voy a hacer ahora voy a reiniciar la máquina para continuar con los pasos una vez que realizaste tu máquina ejecuta nuevamente la aplicación driver booster ejecutamos y ejecuta nuevamente el análisis por si acaso quedó algún controlador que no se instaló en la primera instancia como yo ya actualice todo ya no tengo ningún controlador desactualizado si es que al volver a ejecutar la aplicación te aparece este mensaje que te voy a mostrar ahora este mensaje vuelves a actualizar actualizar le pones acá arriba actualizar todo actualizas todo así que te quedó algún controlador y terminas reiniciando nuevamente tu máquina y ahí al reiniciar ya verás tu controlador o tu bluetooth nuevamente activado y esos son los pasos así de simple solucionamos el problema con el bluetooth y ya tienes tu bluetooth funcionando si nos vamos acá a administrar revisamos el controlador y vemos que ya está todo actualizado si nos vamos a configuración buscamos el dispositivo dispositivos y el bluetooth está activado ya o sea ya puedes utilizar sin problemas tu bluetooth y esa es la solución simple muy fácil que no tienes que cambiar nada a nivel de sistema solamente usa la aplicación driver booster recuerda ejecuta la primera vez ejecuta la primera vez reinicias en la segunda vez que la ejecutes si te detecta algo que falta instalar lo ejecutas de nuevo lo actualizas y reinicias tu equipo ese es el proceso y ya tenés tu bluetooth totalmente funcional espero que este vídeo les sirva cualquier cosa en los comentarios y recuerden suscribirse y darle like nos vemos en un próximo vídeo chao chao Gracias.